Ok, en esta diapositiva veremos cómo resolver una inequación con valor absoluto, ok. Se presenta la siguiente inequación, el valor absoluto de x menos 4 mayor que 10. Para resolver esta inequación nosotros vamos a proceder a realizar doble lo que es la parte de la inequación. Es decir, lo vamos a trabajar con el símbolo de mayor que y con el símbolo de menor que. Pero cuando cambiemos a trabajar con el símbolo de menor que, el número que se encuentra después de la desigualdad, es decir, el término independiente, debe de cambiar con signo contrario. Que está positivo pasa a negativo y si está negativo pasará positivo. Veamos la resolución. Digo, x menos 4 va a ser menor que menos 10. Resuelvo la operación, aplico lo que es la regla de despeje y me queda que x va a ser menor a menos 6. Resuelvo la misma operación utilizando el signo de mayor que y manteniendo el término independiente como lo da la operación original, ok. Digo, x menos 4 mayor a 10. Despejo la x y me queda que x va a ser mayor a 14. Posteriormente grafico tanto a menos 6 como a 14. Y lo grafico dependiendo hacia donde se dirija el signo de mayor que o de menor que. En este caso el de menor que va hacia lo negativo. Me quedaría un intervalo de menos infinito hasta menos 6. El cual se va a encontrar unido con el 14 hasta más infinito, ok. Esto es todo, espero que les sirvan estas explicaciones para la realización de cada una de las actividades propuestas, ok. Ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través de los números telefónicos publicados en la página de Classroom. Gracias.